No, es que estemos en contra de este que, paisano, que quiere ser presidente, imagínense ustedes, si no pudo con el Estado, ¿cómo va a poder con el país? Por eso es que apoyamos a Claudia, porque es una mujer que viene de la lucha. Claudia es una mujer que estoy seguro que si llega a la presidencia va a mantener todos los programas que hoy existen, que echó a andar el compañero Andrés Manuel López Obrador. Dicen que no ha iniciado la transformación en Tabasco, pues no ha iniciado. Va a iniciar a partir del 24 con el compañero Javier May. Muchas gracias compañeras y compañeros. ¡Gracias!